Fíjese que en su mayoría han subido de precios. La gran mayoría, no solo el producto básico, sino también las frutas, las verduras. Entonces, quieras o no, eso hace un impacto en la población y hace que la gente no venga al mercado. Los vendedores de productos de la canasta básica manifiestan que sus ventas han sido menores debido al alza de precios. El presidente de la Defensoría del Consumidor atribuye el incremento en el valor de los productos al conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha generado, entre otras cosas, un elevado precio a los hidrocarburos y, por ende, a los derivados de estos. Provocó un incremento sustancial en los precios de los hidrocarburos. Este incremento no solamente ha sido considerado, sino que, en general, los precios se han mantenido bastante elevados. Una situación que ha impactado directamente otros rubros importantes de la cadena de suministros. Los niveles de inflación a nivel mundial generaron que el gobierno implementara medidas económicas para aliviar el impacto directo en el bolsillo de la población. Por ejemplo, en el caso de los combustibles, donde de no ser por la fijación de precios, en este momento los salvadoreños estarían cancelando más de seis dólares por galón de gasolina. Sin embargo, la población asegura que el incremento de precios continúa afectándolos. Hoy todo ha subido, pero hay que andar viendo qué es lo que va a comprar y lo que no va a comprar, ¿verdad? Sí, han subido todo, verduras, frijol, arroz, han subido, pero es más barato que el súper. Por su parte, el presidente de la Defensoría del Consumidor aseguró que hay 28 casos que han sido emitidos al tribunal sancionador por incrementos injustificados de precios. El incremento injustificado de precios, esto se ha emitido contra las principales cadenas de supermercado de acá que operan en nuestro país por incrementos de precios que fueron identificados y que no lograron ser justificadas por estas entidades. Me estoy refiriendo a incrementos en el tema relacionados a huevos, a leches, también a harinas, aceites y otros productos de la canasta básica que en este momento están en estos procesos en los cuales esperamos que el tribunal pueda sancionarlos con multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos por ser consideradas. Se están investigando casos de acaparamiento y especulación. Además, se han realizado 37.000 verificaciones, de estas 35.000 al tema de alimentos y 2.000 en agroservicios, y 140 tiendas mayoristas están en auditoría. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.